Muy buenos días compañeros de estudio, señores padres de familia, muchas gracias por su siempre incondicional apoyo, ya que son ustedes la fuente principal de nuestros valores. Señores diputados y diputadas de la décima quinta legislatura de Quintana Roo, muchas gracias por la apertura de este espacio de expresión para nosotros los niños y niñas. Mi nombre es Juan José Vela Herrera, soy alumna de la Escuela Primaria Cabá y tengo como orgullo haber nacido en mi Benito Juárez, en mi Quintana Roo. México, una república con democracia, un país donde las oportunidades tienen que ser de igual manera para todos sus habitantes, con libertad de expresión, con un amplio mercado laboral y con leyes y derechos comunes para el bienestar social. El escenario perfecto, el lugar ideando vivir. Pero, ¿todo esto es cierto? La parte oscura, la parte sucia de nuestro México ha sido la corrupción. Ese cáncer social que ha deteriorado nuestra democracia. Cáncer que está presente en nuestro gobierno desde la representación más alta hasta los puestos más sencillos. Cáncer que se ha infiltrado en las dependencias de gobierno, en los centros laborales y que ha infectado, sí, a gran parte de nuestra sociedad. Y yo les pregunto a quienes tienen en sus manos el rumbo de nuestro México y a cada uno de los habitantes de esta gran nación. No pueden cambiar esto o no quieren cambiarlo. Es común escuchar con tristeza por todos lados. Con una mordidita se arregla. Dame palchesco y ahí queda. Échame la mano para que yo te la pueda echar. Pásame tu INE y te llegará. Y todos nos quejamos sin hacer nada. Y es tan fácil echarle la culpa al gobierno, al de tránsito, al IMSS, al vecino, a la necesidad y hasta la ignorancia. Pero por ignorancia nos hemos convertido en cómplices. Y por ignorar se ha pagado caro el abuso de poder. Este es el México que se nos está heredando. Mi propuesta en este octavo Parlamento Infantil es implementar una campaña dinámica y permanente dentro de cada una de las escuelas. Donde tengamos acceso veraz al conocimiento de impartición de leyes y justicia. Con el apoyo de la USAER, de la Secretaría de Educación Pública. Pero con profesionales especializados en la materia. Que vaya elegida así a nosotros los niños y jóvenes. Pero que incluya también la participación de adultos todos. Que son de quienes nosotros tomamos el ejemplo. Una campaña que incluya el rescate de valores. Que promueva la lealtad de nuestra patria. Y el amor por nuestro México. Y que refuerce la defensa de nuestra democracia. Porque la democracia es una condición que solo se puede mantener si todo ciudadano la defiende. Muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.